Pacientes informados. Los pacientes tenemos derechos y deberes. Para que se respeten nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, debemos estar informados. Conozca los servicios que la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece. Tenga en cuenta las recomendaciones que le brindaremos para acceder a ellos y esté atento a los pasos que debe seguir para que la prestación del servicio sea satisfactoria. Esto es Pacientes informados. En el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá ponemos a disposición de los pacientes el servicio de enfermeras acompañantes. Este servicio ofrece a los pacientes la posibilidad de contar con el acompañamiento exclusivo e individualizado de una auxiliar de enfermería capacitada y debidamente uniformada día y noche. Su labor es acompañar al paciente y alentar al equipo médico ante cualquier situación que se presente con el paciente en la habitación. El Hospital Universitario cuenta con SOLEC y Corazón Blanco, dos empresas autorizadas para prestar el servicio de enfermería a los pacientes que ingresan a la institución. Los pacientes o sus familias pueden acceder a nuestro servicio de dos formas. La primera por solicitud o necesidad personal. Para este caso se deberán cancelar los pagos correspondientes una vez sea finalizado el servicio. La segunda por condición clínica del paciente para lo cual se solicitará una autorización del cubrimiento de los costos por parte del convenio con el servicio. Si desea contactar a Corazón Blanco marque al 674-4472 o al celular 313-883-7081. Si desea comunicarse con SOLEC marque al 523-5883 o de día al celular 314-357-6541 y de noche al celular 313-283-6943. La Fundación Santa Fe de Bogotá espera que esta información haya sido de utilidad. Ante cualquier duda diríjase al personal del hospital quienes están dispuestos a colaborarle. Sea un paciente informado.